Cuestión de derechos cuenta la historia de Emma Stein, una adolescente embarazada quien afronta un juicio para determinar si tiene o no derecho a abortar. Quien defiende el derecho a la vida del bebé no nacido es el padre, Ethan Carpenter, interpretado por el actor Ben Davies, padre de tres hijos y defensor de la vida. Estados Unidos se funda en la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Disfrutar de tu vida y tener la libertad de hacerlo es un beneficio maravilloso de tener libertad, de tener estos derechos que se te dan para que puedas vivir estas cosas y perseguir tu propia felicidad y deseos. Sin embargo, ambas carecen completamente de sentido si no tienes la vida. La película se centra especialmente en el aspecto legal del aborto, pero también explora el impacto emocional de luchar contra una decisión que cambia la vida. Es una persona, eh. Dijiste que me apoyarías. Y te apoyo, pero no consiento el asesinato. No me digas qué puedo hacer y qué no con él. Personalmente estoy a favor de la vida y por eso poder interpretar un papel como el de Emma Stein te hace dar un paso atrás porque llegas a decir, bueno, ¿qué pasaría si no tuviera las creencias que tenía? ¿Y qué pasaría si siguiera la corriente y no supiera lo que sé sobre la industria del aborto y cómo afecta no solo al bebé no nacido, sino también a la madre? Para Emma Roberts y Ben Davies la película no consiste simplemente en elegir un bando u otro. Se trata de ayudar a vivir la compasión y la comprensión, de sanar a las personas que se han visto afectadas por el aborto y de animar a la gente a defender lo que saben que es correcto. Lo mejor que la gente puede sacar de esto es que uno de los regalos más grandes que puedes dar a alguien que está atravesando una situación difícil no es tener siempre la respuesta de lo que debe hacer, sino estar ahí y decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo llevarte a esta cita para estar contigo? Nadie debe pasar por estas cosas solo. Espero que la historia de Ethan Carpenter pueda resonar y mostrar a la gente la esperanza, la promesa y el futuro cuando sigues tu moral y a Cristo y defiendes lo que sabes que es correcto. Dirigida por James Ball, Cuestión de Derechos explora la controvertida cuestión de quien tiene derecho a decidir el destino de los no nacidos. El niño no forma parte de su cuerpo. Quería preguntarle si el feto puede sentir dolor. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!